¡Suscríbete! Estamos con el profesor, con la información sobre la iniciativa de la postura. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué sabes de la historia de Angostura? Bueno, niños, la historia de Angostura tiene un pasado comprendido entre la prehistoria de los indios Lutaves y los indios Tamíes, que eran los que ocupaban gran parte de la región del territorio antioqueño. Unos más dedicados a la producción agrícola y otros al sistema del comercio y el toque. Aunque las dos culturas indígenas tenían sus mismas costumbres, su mismo idioma, tenían la particularidad de la distinción principalmente en sus actividades diarias y en el género de dependencia familiar. Angostura se dice que fue fundada en 1814. con el nombre de San Luis de Góngora. Otros historiadores dicen que el nombre fue Angostura de Amirte, que posteriormente recibió el nombre de Angostura. En el año de 1814 fue reconocida su fundación solicitada por los hermanos Pedro y Francisco Javier Barrientos, ante el gobernador de la época, don Juan del Corral. y solo se hizo oficial ante el Congreso de la República y el presidente por allá por 1821. En el norte de Antioquia y gran parte del territorio del Valle del Cauca, Tolima y parte de Córdoba, pues el general Barleta era el que comandaba las fuerzas españolas y que no había permitido la independencia absoluta de estos territorios. Así que el gobernador, don Juan del Corral, que en 1814 aprobó la fundación de Angostura en los territorios comprendidos como Mazablanco, los Altos de Dolores y Santana, como adjudicaciones territoriales de la parroquia dependiente de Santa Rosa de Osos y posteriormente de la parroquia de Yerumalio, que eran reconocidas desde los territorios de Popayán que conformaban un solo arzobispado en todo el occidente colombiano. Muchas gracias. ¿Qué riqueza hay en Angostura? Nosotros, como habitantes del territorio y como hijos de Angostura, reconocemos que nosotros tenemos una gran riqueza desconocida por muchos, que es el poporo, que es una joya de oro de gran valor que en estos momentos se encuentra en el Museo de Oro en la ciudad de Bogotá y que fue encontrada en los territorios que hoy en día reciben el nombre de la vereda de posadas y que fue un valor histórico que lo obtuvieron de las culturas indígenas. Como baluartes también tenemos el monumento al padre Marianito como beato de la Iglesia Católica. Tenemos también el museo Casa Porfirio Barbajacó, que recordemos que es uno de los grandes poetas latinoamericanos. También tenemos algo para reconocer que es el lugar histórico donde nació el poeta Francisco Medina, que es otro grande de la literatura latinoamericana, ya que es reconocido como uno de los promotores de las poesías llamadas el Parnaso, que es un tipo de poesía o de ensayo. También es de reconocer en nuestro territorio las cuevas del padre Marianito, ubicadas en la vereda La Quinta. Son como riquezas que nosotros todavía no hemos sabido explotarlas y valorarlas. Económicamente sabemos que nuestro pueblo subsiste gran parte de la agricultura, especialmente de la caña y el cabello, y que actualmente está perdiendo su lugar por la producción ganadera, y se generan especialmente para la leche. En Angostura, primero que todo, nosotros tenemos que empezar a valorar que primero tenemos las fiestas religiosas del padre Marianito, que a través de la Iglesia Católica fue declarado el 13 de julio como el día cívico, para celebrar la beatificación del padre Marianito. Y tenemos también lo que es el 7 de diciembre como fiesta clásica de la Panela en el municipio de Angostura. Está también el 16 de julio, perdón, que se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen y de la patrona de nuestra localidad, que es la Virgen de Chiquinquirá, que es el nombre que recibe en nuestra parroquia. ¿Qué lugares turísticos hay en Angostura? Pues los lugares turísticos para nosotros mostrarles a nuestros visitantes y valorarlos nosotros, pues tenemos principalmente el templo y la custodia o también llamado el monumento al padre Marianito. También tenemos la Casa de la Cultura, Museo Porfirio Barbajacó, que tengamos en cuenta que nuestro pueblo se ha hecho visible para la cultura colombiana a partir de la beatificación de nuestro padre Marianito, que es el principal lugar que visitan nuestros peregrinos, para dar gracias a Dios por los beneficios prestados por el Beato Padre Marianito. También tenemos, para conocer nosotros, algunos lugares ya fuera de la zona urbana, como son las cuevas del padre Marianito, porque fue donde él pasó unos días cuando en Colombia se presentó la época de la violencia, él se refugió allí por unos días. También tenemos algunos sitios en la zona rural, como es las cascadas del río Tencha, en el paraje conocido como el Chocho. También hay otros lugares de recreación, como son las vegas de la Culebra, que fueron un gran lugar donde la gente iba a realizar sus días de recreación y días de baño. Hay por ahora la presentación también de una obra que está por terminar, que es la capilla del Padre Marianito, donde se está adecuando un museo únicamente para albergar todo lo que corresponde al Beato Padre Marianito. ¿Cuáles son los símbolos de Angostura? Los símbolos de Angostura, pues sabemos que los símbolos principalmente son los símbolos patrios, y tenemos la bandera, tenemos el escudo y tenemos el himno, que están representados siempre con el valor histórico de nuestras riquezas, y por eso están representados siempre con el color amarillo y verde, que representa las riquezas que estuvieron por mucho tiempo explotadas en algunos lugares, específicos de nuestro municipio. También tenemos como símbolo ya religioso lo que corresponde a las reliquias del Padre Marianito, como Beato de la religión cristiana. Muchas gracias. A la orden y con mucho gusto, pues, podemos seguir investigando y colaborando con un documental sobre el surgimiento de nuestra historia y el desarrollo de nuestro pueblo. Buenas tardes a los niños, bienvenidas. Quiero que estén aquí y que se puedan compartir con ustedes mucho de la historia del municipio, de los lugares que tienen importancia en el municipio. Muy buenas tardes. A ver, del municipio, si nos podemos hablar sobre la historia, hablamos todos estos días, nos queda faltando. Pero les voy a contar como lo más importante que de pronto en la edad de ustedes, es bueno que ustedes lo tengan muy presente, para que cuando les pregunten, ustedes sepan decir qué esta historia dice, o un poquito. Y, bueno, a Bocura, el primer caserío del municipio fue en una vereda que se llama Dolorio. Allá fue donde conformaron los niños, como saben, las primeras capíticas. Bueno, luego de allá llegaron a la vereda Mata Blanco. En esa vereda Mata Blanco había mucho oro. Entonces, ellos al llegar ahí, empezaron a linear el contravalor. De hecho, en la vereda Mata Blanco fue donde encontraron el Cocoro Quimbal. El Cocoro Quimbal es una pieza de oro que encontraron ahí en esa vereda, como les digo. Está en el Museo de Bogotá, en el Museo de Oro. Es una pieza muy importante. Y, de hecho, en ese tiempo, se la llevaron porque las personas no sabían la importancia de que tenía esa pieza para el municipio. Bueno. El municipio, después de haber tenido ese caserío allá, luego los niños de Gustavo se vinieron para acá. Y acá, fundaron el otro caserío, que ya es donde encontramos a los resultados hoy en día. Ardozula fue fundado como municipio o le dieron el reconocimiento como municipio en el año de 1814. Las riquezas de nuestro municipio son muy buenas. La riqueza más grande que el municipio tiene es que los mismos campesinos y todas las personas del pueblo podemos vivir de la panera, de la yuca, del plátano, de la leche. Entonces, son muchas las riquezas que hay, empezando, como le contaba a su compañerita ahorita, de lo de la riqueza, que hay mucho oro. Solo que en ese momento, para decir, se va a muñar, se va a sacar oro, no se puede. Buenas tardes. ¿Qué fiestas se celebran en la cultura? Las fiestas que se celebran a nivel cultural, religioso, son cuatro. Las fiestas del pedazo Padre Marianito, las fiestas de la Virgen del Carmen, las fiestas de la Virgen de Quichirá, que la Virgen de Quichirá es nuestra patrona. Entonces, es una de las fiestas. Y a nivel cultural, se celebran las fiestas de la Padre Marianito, las fiestas de la Semana de la Cultura, Juventud y Deporte, y la otra que se celebra, pero claro que eso no tiene como mucha, que resalte demasiado, es la de la juventud, que siempre la hacían aparte. Los símbolos del municipio, de nuestro municipio, el escudo, la bandera, el escudo que nos representa, el escudo que ustedes ven que en una parte que está en el colegio de María María María, en el que está representando que somos un municipio religioso. En esa misma parte se encuentra el doctor de Ombro. En el otro lado se encuentra la, una representación de los productos del municipio. En la otra parte, una lila, que ahí representa a los culturales del municipio. Muchas gracias. ¿Cuáles son los pares turísticos del municipio? A ver, los pares turísticos del municipio son, principalmente a nivel religioso, el museo del grado del Padre Marianito. La capilla, en este momento, funciona la escuela de música, la iglesia, la Casa Museo Porfirio Barba Bacajó, también hay algunos lugares como la tienda del poeta Porfirio Barba Bacajó, la hacienda La Salera, la otra hacienda, la hacienda Tencheviejo, Gracias a ustedes y espero que, si en algún momento necesitan más claridad sobre la historia del municipio, sobre la historia de nuestro poeta Porfirio Barba Bacajó, aquí estaré, con mucho gusto, compartiré, comparto con ustedes mis conocimientos que tienen. Nosotros estamos en el grado de Mildoas y estamos haciendo una entrevista para tener más coordinación muy difícil. Mi nombre es Alonio López y mis compañeros son Juliana, Valentina, Enriley, y la ley y la ley. Estamos en el grado de Mildoas, dueño de la biblioteca de la institución educativa. Quien nos da la información de donde nos conoce. Buenas tardes, muchas gracias por estar en la biblioteca y por estar interesado en conocer sobre el municipio de Angostura. Bueno, sobre la historia del municipio de Angostura. El municipio de Angostura fue fundado a finales de 1700, del año 1700, en el año 1790 más o menos, en las dos últimas décadas de 1700, fundado por colonizadores españoles que venían buscando horas a través del río Dolores. Venían procedentes del municipio de Santa Rosa de Ojos. El municipio de Angostura como tal se fundó en el año 1814 y se edició un municipio en el año 1821. En su comienzo fue una población netamente minera y a medida que se fueron agotando las minas, se fueron estableciendo haciendas ganaderas y agricultoras. Sobre la historia del municipio de Angostura, que es un municipio ubicado en la región norte del departamento de Antioquia, en la actualidad es un municipio netamente agropecuario. En su economía está basada principalmente en el cultivo de caña y café, aunque también se manejan cultivos de plátano, cultivos de para coger como es maíz, frío y yuca. Y la actividad minera ha desaparecido casi en su totalidad, a pesar de que cuando comenzó el municipio se fundó como un municipio minero. Ya la actividad minera no se practica en el municipio, lo único que se hace es lo que llaman bárequeo en algunos de los ríos y quebradas del municipio. ¿Cuáles son las riquezas de Angostura? Bueno, las riquezas de Angostura están constituidas por sus suelos, que son suelos fértiles, pobladas, los recursos naturales, recursos maderables, agua, por los recursos también minerales, sabemos que hay oro que no se explota y que hay otros minerales en el suelo del municipio de Angostura, además que eso tiene la riqueza económica representada en su producción a las ecuarias, ganado, de doble propósito, caña, café principalmente. Buenas tardes, ¿qué sabes de la gente? Sí, de la fiesta de Angostura. En el municipio de Angostura se celebran varias fiestas, fiestas religiosas se celebra la fiesta del Padre Marianito, que se celebra el 12 de julio, el 16 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, y además de eso se celebran también las fiestas de la Panela, que se celebran el 11 de diciembre, que son unas fiestas populares e institucionalizadas en el municipio de Angostura, que se celebra generalmente en la primera o segunda semana de nuestra edición. Los símbolos del municipio de Angostura son el escudo, la bandera y el himno. El himno fue compuesto por el presbítero de Viro Jaramillo Cárdenas, al igual que el escudo también fue diseñado por él. Bueno, el escudo de Angostura, como podemos ver acá, en la cátedra municipal, se ha dividido en cuatro partes. En las dos partes superiores tiene un escudo con un bonete que representa la religiosidad del municipio de Angostura, y se alusiona al Padre Marianito. En la otra tiene una lira que representa a las artes del municipio de Angostura. En la parte inferior tiene un toro y una montaña que hace alusión a las montañas del municipio de Angostura y a los llamados planes del toro. En la otra parte hay un cuerno que está derramando frutos y hace alusión a la abundancia del municipio de Angostura y sus frutos en todos sus productos agropecuarios. Tiene una inscripción en latín que dice Angostura constante su después laborabimus que quiere decir Angostura bajo la esperanza constante trabajamos. Está enmarcado en una rama de caña y en una rama de café que son los principales productos del municipio de Angostura que representan la economía y las cuales están unidas por una cinta en la cual se lee en aquel pueblo olían las brisas azahares. Esta frase es del poeta Porfirio Barbajacod y está terminado por un manojo de seis azahares. Los azahares son las flores del árbol del naranjo o del limón y que son mencionados en los poemas de Porfirio Barbajacod siendo alusión al municipio de Angostura. ¿Qué lugares turísticos hay en Angostura? Bueno, en Angostura existen varios lugares turísticos los que más se destacan son la Casa de la Cultura del Museo Porfirio Barbajacod donde se rinde homenaje al poeta Porfirio Barbajacod que es un poeta que nació en Santa Rosa de Ocho pero que vivió la infancia y la juventud en el municipio de Angostura y que además es de ascenderse angostureña. Y también se encuentra el templo donde se veneran los despojos mortales del beato Padre Marianito y el museo del Padre Marianito en la Casa Curana. Además de eso hay lugares naturales como los zarcos de la vereda La Culebra las cuevas donde se escondía el Padre Marianito en la vereda La Quinta y en la vereda El Salto y algunos lugares naturales. También hay un custodio que está en el punto conocido como la Vuelta del Olvido donde hay una especie de templete por así decirlo una plazoleta en honor al Padre Marianito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir a la biblioteca y por querer aprender más sobre el municipio de Angostura. Buenas tardes, nosotros estamos en el grado 2º A y estamos haciendo una entrevista para conocernos de los niños. Mi nombre es Santiago, con Nuestro Serenia CULTAD could go to know y estamos en el company de吗. Samuel y Valderra. Estamos con los jóvenes Laura Parra con instrumentos de institución que nos dará información sobre nuestro instituto. ¿Qué es la vez de la historia de Augustina? Angostura fue fundada en el 3 de enero de 1814 por Pedro Manuel y José Barrientos. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII hubo asentamientos limitados con el municipio de Santa Rosa a villas del río Dolores, también llamada Mina Vieja. Entonces esos asentamientos, llamaron a esta parte, lo llamaron Maza Blanco porque tenía un clima mortífero y era rico en mineral y eso es igual que lo conocen así. Y personas de la villa de Medellín fueron viniendo a esta parte para ir como una pequeña población. ¿Y cuáles son las licencias de Angostura? La ganadería, el comercio, la agricultura. ¿Qué fiestas se les dan en Angostura? La fiesta de la Virgen de Chiquiquirá, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de Padre Medina, las fiestas de la Panela, el tema de la Calma. ¿Y qué lugares se les dan en Angostura? El Museo del Patrimonio de Pagacos, la plaza principal y el Museo del Padre Medina. Muchas gracias. ¿Cuáles son los símbolos de Angostura? La bandera, el escudo y el hino. Muchas gracias. De nada. Muy buenas tardes, miren. Buenas tardes, mi niña, sobre la historia de Angostura. Tengo para acercarles. Fue fundada en el año de 1814 por los hermanos Juan Manuel, Pedro y Javier, los hermanos marientos. Angostura, en un inicio, vinieron los indígenas, los puntares, por el río Dolores. ¿Por qué venían ellos por ahí? Porque la intención era conseguir oro que había en la riqueza de este río. Vinieron, hicieron un caserío a la rilla del río en la avenida Mata Blanca. Allí estuvieron algún tiempo. Una vez ellos ya se satisfacieron de lo que querían que era hacer el estudio del oro, entonces ahí tuvieron ellos la necesidad de venirse y ubicarse en la rilla. Juan Manuel, en esta parte donde vivimos actualmente. Al comienzo, ellos tuvieron dos nombres para el lugar que formaron. Uno fue San José de Amiena, que fue el primer nombre que recibió. Cuando ellos ubicaron en esta parte, recibió el nombre de Angostura. ¿Por qué recibió este nombre de Angostura, mi niño? Porque ellos miraron los ríos, el río que tenía algunas partes muy estrechas. Entonces, de ahí le tomaron el nombre de Angostura. Muy buenas tardes, mi niño. En la riqueza de Angostura tenemos la parte agrícola. ¿Qué es la parte agrícola? Está el plátano, las cañas, el café, el oro, aunque se ha ido disminuyendo. No es tan tanto como era en el año de 1814 hacia acá, porque ya vemos que nuestro río y nuestra tierra han ido rebajando un poquito esta parte. Pero aún se conserva en nuestro municipio la parte del oro. Pero principalmente, principalmente nuestra riqueza es, como les decía, la canela, el plátano, el café, la caña de azúcar y sus derivados. La ganadería también es una de nuestras riquezas. Tenemos los ríos que son muy importantes en nuestro municipio. Bueno, en nuestro municipio tenemos varios tipos de fiestas. Tenemos las fiestas culturales, las fiestas patronales, o sea, las fiestas religiosas. Y les voy a explicar cada una de ellas. Las fiestas culturales se celebran en el mes de octubre, como es la fiesta del Museo de Portilio Barraja Pública, de nuestra cultura. En esta fiesta se dan a conocer los grandes talentos que nuestro municipio tiene actualmente y los que tuvieron en otra época. En las fiestas religiosas, que está la fiesta, nuestra fiesta principal, que es la del Padre Marianito, que todos la conocemos, que es donde Angostura actualmente se nos destaca a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Cierto? Porque todos nosotros sabemos que Marianito es grande en nuestro mundo actual. La fiesta de Nuestra Señora de Chiquiquirá, que es la patrona de nuestro municipio. Estas tres fiestas religiosas las celebramos en el mes de julio. Bueno, tenemos otras fiestas. Cuando hablamos de las fiestas culturales, tenemos también las fiestas de la Pamela, que son las fiestas que se celebran en diciembre. Tenemos las fiestas de la institución educativa, que estas fiestas las celebramos en octubre. Buenas tardes. ¿Qué lugares turísticos hay en la costura? Bueno, tenemos dos lugares. Dentro de los lugares turísticos hay dos que son para la parte deportiva. Están los charcos del río La Quinta. Está el charco del río El Cordení. Están los turísticos, turísticos como están los que reúne tanta gente, que nos da tanta emoción, es la parte religiosa. Tenemos el Museo del Padre Marianito, que queda a continuación de la Casa Sural. Tenemos nuestro templo parroquial, que es donde está el cuerpo del Padre Marianito. También tenemos como patria turística nuestra Casa de la Cultura, donde allí se le enseña a nuestros turistas, a nuestra misma parte de nuestro municipio, los talentos que han salido de nuestro pueblo. Principalmente tenemos a nuestra poeta, Porfirio Barbajacuá. Allí hay una receta de la historia de él, tenemos cantidad de libros que él hizo, tenemos lo que él vivió en nuestro municipio, aunque no lo nació aquí, aquí se hizo en muchas partes de nuestro municipio. Tenemos lindas pinturas, muchas de ellas han sido con personales angustioreños, personas que actualmente viven aquí. Tenemos también artes plásticas, también de personas que han sido de nuestro municipio. Entre ellas podemos mencionar específicamente a nuestras grandes artistas, Luz Dari, a que obtuvo con su talento de la pintura, y Olga Poboda, con su talento de hacer pintura, que hace en piedra. Tenemos grandes maestros de la pintura, como son el doctor Bernardo Echavarías, y el maestro César Augusto Audez. También tenemos como parte turística nuestro parque. Bueno, la angustura tiene tres grandes símbolos parques, que son la bandera, el escudo, y el himno de angustura. Te voy a explicar en tres pasitos pequeños. La bandera está con dos colores, el amarillo y el verde. En el amarillo vemos que está la riqueza. Amarillo simboliza el oro. El verde simboliza la naturaleza. Porque si nosotros miramos en la angustura por todas partes, vemos que hay natural, que está la montaña, que están los árboles, respiramos un aire puro. Bueno, esa sería la bandera. El escudo. El escudo tiene unas especificaciones, digamos, como una figurita que van con unos símbolos donde nos muestran, nos hablan sobre la parte religiosa. Vemos, digamos, como con la figura. Esta es la parte religiosa, esta es la parte con el padre Marianito, esta es la parte turística, nos hablan, hay una parte donde dice Asaá, como de flores. Ahí nos están mostrando lo del Porfirio Barbajacó con uno de sus poemas. Porque hay un poema muy reconocido a nivel de Porfirio donde dice en aquel pueblo olían las vidas Asaá. Hay una parte como de riqueza que nos están en la es como un, digamos, un objeto de color amarillo. Con eso nos dicen riqueza en la postura, el oro. Bueno, pasamos ya al himno de la postura. Nuestro himno también nos menciona desde la historia como Angostura se inició por decir, dice, le invundaron el río Escrizco Paz. Recuerda que al comienzo les hablé de que Angostura tomó este nombre Angostura por la estrechez del río. Habla de San Socrates de Amieta y porque fue el primer nombre que tuvo Angostura. Y en sí, si ustedes recuerdan un poquito sobre el himno Angostura nos narra una historia general de lo que fue y el resto no que hicimos. Mis niños, muchas gracias a ustedes con mucho gusto de que tengo dificultades en muchas cosas para responderles de pronto más ampliamente, más completamente, pero en sí, como haciendo un resumen minucioso, esta puede ser la historia de nuestro municipio de Angostura. de 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 ¡Suscríbete!